Te estaba esperando, Lisa. Logra ver su futuro claramente, pero ¿será todo lo soñado que ella esperaba? ¡John y yo nos vamos a casar! O el más inesperado sueño de su vida. Lisa, no te preocupes, me voy a llevar bien con tu familia. Un mero Bart, Maggie, comportando dos lisitos. Los Simpsons, este domingo en Generación Fox.